Luego vocean mucho eso de que en los barrios nosotros no podemos entrar. Pues llevamos cuatro días de pre-campaña y mi sensación es que los únicos que pisamos la calle y visitamos los barrios somos nosotros. Acabamos de recorrer un par de kilómetros y solo hemos recibido palmadas en la espalda. No quieren que Rocío Monasterio, que es la mejor opción para Madrid, pueda decir que como no podemos todavía eliminar los parlamentos autonómicos, que es la propuesta de Vox, pero hace falta una reforma constitucional, mientras tanto sí podemos legalmente reducir los parlamentos a la mitad. Porque el estado de bienestar de los políticos es incompatible con el estado de bienestar de la gente. Porque hay que acabar con el despilfarro de los políticos. Hay que acabar con las subvenciones a las ONGs ideológicas izquierdistas que promueven las mafias de la ocupación y del tráfico de personas y de la inmigración ilegal. Hay que acabar con las subvenciones a las organizaciones que quieren adoctrinar a nuestros hijos. Hay que hablar de los problemas que tenéis. Porque esa izquierda pija, esa izquierda de Galapagar, se permite lujos que la gente corriente no puede permitirse. Mientras vosotros pensáis en cómo llegar a final de mes o qué va a ser del futuro de vuestro hijo, al que le habéis dado una carrera con todo el esfuerzo, al que habéis sacado adelante, pero que está condenado a no tener empleo y a la precariedad laboral, ellos nos ponen faldas en los semáforos.